Que me veo tan inocente, crees que soy tu tipo Que lindo tu crees, que tonta soy, es un estereo tipo Crees que por ser como tu crees que yo soy Puedes hacer lo que quieras hoy Muñecas matan, no provoques o lo harán Te empujarán, serán lindas aunque más Acidas pero dulces, con un cuchillo donde no lo notes No provoques o verás Provoques o verás Lindas tan que más Sus tacones son metálicos, que se siente ser aplastar Dos coletas lleva para el fin atacarte Duele que el tiempo se acabe, en menos de un minuto Tienes altos amiguitos, el tiempo se acabó Las secas matan, no provoques o lo harán Te empujarán, serán lindas aunque más Acidas pero dulces, con un cuchillo donde no lo notes